Con el móvil de Patagonia Andina me encuentro en la Plaza Pagano, en la concentración que se está realizando por las diferentes organizaciones que llevan adelante la séptima marcha Lago Escondido. Me encuentro con Jessica Gentile, ella es coordinadora de la red ecosocialista del MST. Hola Jessica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente hoy decidimos en asamblea movilizarnos hasta el municipio fundamentalmente para exigirle al intendente que, por la seguridad de los 60, la brigada de los 60 montañistas que todavía están secuestrados por Lewy, pero también para que se tome carta del asunto frente a Pucci, el jefe de los sicarios, que dio la orden de agredir brutalmente, brutalmente a los compañeros que habían ingresado antes de ayer legítimamente al Lago Escondido y que sufrieron heridas tremendas, que los podían haber matado porque realmente a palazos, piedrazos, a latigazos, le abrieron la cabeza, le quebraron la nariz a compañeros, por eso ayer también hicimos la denuncia penal para resguardar porque si hubiese sido al revés lo que ya hoy estamos detenidos, presos, judicializados, éramos las comunidades que peleamos por la soberanía. Como es al revés, como son los falsos gauchos financiados por Lewy, lo que reina es la impunidad. Por eso venimos a exigirle al principal responsable, que es Arabella Carrera, pero también el intendente del Bolso, que tome carta del asunto porque están identificados los potenciales asesinos, digamos, de la barbaridad que hicieron hace 48 horas. Sí, sí, que han presentado algún tipo de documentación solicitando estas instancias, estas cuestiones que tienen que ver con tomar medidas con respecto a lo que pasó. Sí, ayer hicimos la denuncia penal con todos los compañeros que fueron heridos, los ocho compañeros que son presentes en fiscalía, presentaron los videos, la fotografía, está todo grabado, viadrón, por los compañeros de prensa que también fueron brutalmente agredidos a revés en casos limpios, digamos, por esta patota. Es decir que la justicia tiene absolutamente todo. O sea, no tiene que ser ninguna otra cosa que ir, tomar notificación y que empiece a iniciar ya un juicio para castigar a los principales responsables, que son todos estos falsos gauchos financiados por Lewey. ¿Qué se sabe de lo que está pasando en las columnas de la Juana Azurduy, que son las 60 personas que están del lado del lago en este momento? Y la verdad es que nosotros tememos mucho por su seguridad y por su vida. Han sido asediados desde que están en la isla Soberanía por estos sicarios, donde no solamente han ejercido violencia sobre ellos, a uno de los párrocos que está presente ahí, que lo han agredido, sino también al conjunto de la delegación. Entonces nosotros realmente estamos muy preocupados por la seguridad física de todos los compañeros que están en la montaña, que no están tampoco con los refrigerios necesarios, porque ya tendrían que haber salido el miércoles primero y que están secuestrados. Por eso estamos exigiendo que las autoridades, que la justicia, que la policía y el gobierno dejen de ser cómplices con este inglés y que garantice la seguridad de los 60 argentinos que están adentro. ¿Qué le dicen o qué reciben de los vecinos? Me imagino que se están quedando hospedándose en la zona, están charlando con la gente del lugar, se han encontrado con diferentes opiniones. Mira, los paisanos, los guareños, es más, muchos han venido hoy acá, si bien el Bolsón hoy está lleno de turistas, porque bueno, por lo que implica este paisaje idílico que lo han transformado en un verdadero infierno, este enclave británico imperialista que tenemos ha sido de mucha adhesión y de mucho apoyo. Ayer hicimos nosotros acá en la feria que es masiva en el Bolsón, una agitación del repartido volante, informamos juntando firmas, y la verdad que fue el apoyo muy masivo. Hoy han acompañado a muchos vecinos de la zona que están acompañando el reclamo y que suman otros reclamos que ya vienen de la impunidad con la que se maneja, para que le damos, digamos, al intendente en el Bolsón, en manejo irracional e ilegítimo de las tierras. Quien se la da, quien no se la da, o sea, el agua escondido es solo la punta del aire de un problema fundamental que tenemos en la Argentina, que es quién decide sobre nuestra tierra. Si le deciden un grupo de funcionarios ligados al poder internacional o si son las comunidades, porque estamos hablando de un problema, si se quiere estructurar en la Argentina, muchos no tenemos plata para alquilar un alquiler que se gane a la mierda, o el problema de la tierra, tener una vivienda propia, mientras le regalan a corporaciones, como pasa en el caso del EWIS, pero con otros empresarios, tierra fundamental con ojos de agua en contra de los intereses nacionales. Muchas gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes por el compromiso. Hablábamos con Jessica Gentile, ella es referente del movimiento ecosocialista del FCP.